Yo le dije que pasara temprano, pero por lo visto, yo no tengo plantadas aquí. Ella como siempre lo mismo hace. Sí, pero igual, o sea, que vamos, vamos, como sea. Con ella o sin ella. Ahí miramos cómo le hacemos también, porque, no sé, uno íbamos a ir con Carlos, con la hermana va. Entonces, si no pasa a ella, ¿cómo le hacemos? Eso sí, pero igual siempre nosotros tenemos que estar esperando a ella. Todo el tiempo pasa lo mismo. Ajá, porque si no le hablamos a alguien más. Sí, mejor dígamele a alguien que nos lleve. Pero ya no tenemos tiempo. Bien, sí, va a ser todo el día. Primero dijeron que hasta el mediodía y después dijeron que ya. Buenas. Adiós. Adiós. Dijeron que iba a ser todo el día. Pues sí, ajá. Pero entonces veamos cómo le hacemos y nos vamos, porque... Amy, mira, cambiando de tema, va a ir al baile. Fíjate que estaba pensando, pero no tengo piso. Amy, la dicen que va a estar buena fiesta. Pero igual, no, mira, que no, mira, que apenas una cora ando, vos. ¿Y cómo? Y la entrada tienen que va a valer no sé cuánto, como un dólar o dos dólares. Dos dólares va a valer, pero yo igual estoy pensando que la verdad no es que no va a ir tan bien. No tengo piso. Pensaba decirle a mi mamá que le me da una gallina para venderla. Fue bueno, fíjate, fuera bueno. ¿Qué, bol? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la cora? Estamos pues, Pablo. Ey, vos. ¿Qué pasó? Vieron lo que acabo de ver otra vez. ¿Y ahora qué? La mamá aquella que les conté aquel DJ. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? Ya decidí una cosa. ¿Qué? Yo le voy a poner con todas, a bicho. ¿Te animaste por fin? Sí, es que sí, está linda. Mira, mira. Está bonita, está linda. Para mí que está bonita. Pero se ve con posibilidades, a bicho. A ver, ¿crees que te hace caso? Ay, como eso, ¿no? Tiene que, de que. Es que, viate que yo. Yo me agradezco para eso, ustedes saben. Mira, yo ya más o menos sé quién es, pero yo ni valor tengo de hablarle. La hija de la Lilian. Sí, sí, ajá, sí. Sí, yo más o menos, ya más o menos. Pero por eso yo digo, a veces cuando tienen posibilidades se creen bien. Superiores de cosas, ¿no? No, 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 pero conmigo no pegan tres brincos. Parece que yo ni valor tengo a hablarle, pues sí, porque lo pueden rechazar a uno. Mira, mira. En estas fachas que ando así, dudo que tal vez me pueda poner el balón. Por eso te digo, es lo que te digo. Pero ahorita ya estoy pensando en un plan. ¿Qué? Ajá, yo voy a ver. Contalo, ¿no? Como vino mi primo Juan de la Nurza, y le voy a decir que me preste zapatos, ropa, para ponerme bien puñidito. Y así le voy a caer. ¿Crees que está bueno? Sí, así sí. Mira, así yo digo que sí, fíate. Para mí que sí. Pero que no te va a descapear ella. No, ve si yo tengo un trate, ella yo más listo que un tigre. Decirle que te preste la mejor ropa que tenga. No, por eso. Para dejarla. Ya vas a ver, ahí, de veras, mejor me voy ya, porque yo creo que ellas están planeando ir a la fiesta. Y ya la tengo que guacharle. Va, va. Va, va, va. Estaba bien en la fiesta, vio. Vamos. Va. Sí, a ver si yo te vi a caja dicha que me diviertas. A ver si no me acaso. Él te sueña, despierto. A ver, cree que cómo. Ya sé de quién me habló. Sí. Ni valor tengo de hablarle. Yo ya estoy muy aburrida. Me estoy muy randolendo en los pies. Y si nos vamos mejor. No, hay que esperar un rato más. Ya esperamos cómodo. Hola. Yo te vendió y las vi que estaban aquí esperando y supuse que podían ir para la fiesta. Ah, sí, para ahí. Sí. No las hemos visto nosotros. Yo quería, no, yo pasé por allá y las vi que estaban paradas ahí. Y yo dije, esta mujer, ¿qué va a la fiesta? Sí. Y yo, bueno, desde ya, rato he querido invitarla a ella porque no les quería llevar a la fiesta. Que vean, si te gusta. Ay, no, pues la puedo. No, pues la verdad, nosotros estamos esperando a una amiga, pero sí, que se vaya. Pues se pueden adelantar. Ajá. Y nosotros nos alcanzamos. Y sí nos alcanzan allá. Ajá. Sí. Así es que, de verdad, me dure. Sí. 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 Ustedes aquí lo llegaron, si hubieran ido, se hubieran dado cuenta como sube, bueno. Sí, yo me imaginé que iba a estar. Sí, yo igual. Yo pensé que iba a ir, yo allá iba a dirigir, ya, ya, para todos lados, y bueno, dije, pues. Y yo, no, que en realidad, fíjate, que en realidad, yo no fui, por tanto tenía dinero. Sí, para conseguir así, yo, ahí, aquel loco me prestó también. Ah, pues sí. Va igual a mí. Y ahorita, por qué estoy quedando otra vez la copa de él. Ay, vos, pero te quedó, no te quedó bien. Es que, no es que ya la camaca esa ya, ya está, ya, 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 anda más de allí. Ah, pues, más o menos, ahorita está como entre el tamagua y el otro. Como que quiere ya, casi, casi. No, es que ya, más bien, ya, 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 ya tengo en la banca redonda, digamos. O sea, yo les dije, yo, cuando no es la misión, es misión, porque no lo puedo decir. No, es que también tienes táctica para hablar, o sea, para ver, rebuscarte, rebuscarte. Sí, yo veo que te rebuscarte, porque la villa tiene, tiene algo de posibilidades y es bonita. Ya cayó en las redes, ya cayó en las redes. O sea, o no, ¿cómo te consideras? Ahorita ya, eh, la voy a traer. La voy a traer, la va. Sí, vamos a ir a, para dar una vuelta con ella, pero, yo dudo que pase este mes sin que no la tenga, ya, ya. Mira, lo mejor, bueno, vas a dar una buena lección, así vamos a denotes, vas a ver. A ver, no, es que tienen que aprender, es que le pones mente, ya vi que le pones mente. Sí, tenés mente, órale, órale. Está bueno, a ver, cómo está de tuya. Chévere. Mira, también de tema, ¿cómo te va con la milpa? Mmm, regular. No, ¿está, te, está bueno? Sí, hombre, más o menos, ahí. Mira, ahí tiene, aquí yo, pues. Háganles una broma. Vaya, aquí está. ¿Qué pasó? ¡Oye! Te funcionó el plan, vos. ¿De qué? El plan que tenías, el que los contaste acá al día, cuando vives en el baile, de lo de la ropa, que le presentas acá a los chamancos y los zapatos y todo eso. ¿Te quedaron los zapatos? si no es que la ropa con tal plan no le ha contado plan va que no sé cómo decirles que siento pena que se me cae de la cara de vergüenza sólo pensar de lo que lo que hice pero no es que haya hecho algo malo sino que esta ropa que ando no es mía se la pedía un amigo pero es que qué pasa con eso es que yo me sentía demasiado menos personas que usted porque yo la veía tan linda así tan exuberante y cuando quise pues si poner mis ojos en usted la vida alcanzable como tocar el cielo con las manos y no creí que se fuera a viajar en un tipo como si yo no tengo dinero para ella aunque estuviera no tengo por qué ver también alguien que no tiene pero si sentía feo y de verdad que yo le pido perdón porque no es algo que lo hice con una mala intención pues sino que sólo era porque la quería conquistar y me sentía que para mí usted era inalcanzable la verdad que me molesta el hecho que me haya mentido pero como le digo a mí no me importa eso si usted me cae bien y me gusta bastante desde que lo vi pasar yo siempre vi que nos saludaba y todo no sé por qué a mí no me importa y sabe que dejemos aquí a sus amigos que de amigos no tienen nada y vámonos déjelo hay disculpado la broma está ahora es que todo bien tiene suerte es que no te búsquen no te lleno nada